Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, es Día Mundial de la Bicicleta y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera el presidente habló respecto a los aranceles de Trump. Dijo otra vez que no quiere la confrontación, que apoya libre comercio y confía en que se puede llegar a un acuerdo. También dijo que según él somos amigos de Estados Unidos y quiere que lo sigamos siendo. Estuvo en la conferencia, el titular de Profeco informó que el 8% de las gasolineras del país tendrían un software para manipular los litros que despachan. Chevron, Arco y Shell siguen siendo las más careras. En cuanto al gas LP, Grupo Pagasa, Grupo Tomsa y Grupo Nieto son quienes dan más caro este insumo. Por cierto, Marcelo Ebrard estuvo en Washington dando su propia mañanera y dijo que va a seguirse utilizando la pura diplomacia. Al respecto le decimos, ayer Donald Trump lanzó un tuit lapidario, dijo que México es puro bla 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 y que se requiere acción. Se supone que el miércoles reciben a la comitiva mexicana. Vamos a ver qué sucede. Ayer hubo seis elecciones en distintos lugares. Para gobernador en Puebla y Baja California, alcaldes en Durango y Aguascalientes y diputados locales en Quintana Roo y Tamaulipas. Se repartieron 148 puestos públicos o huesos, como les decimos nosotros. De acuerdo a los resultados preliminares, Barbosa será gobernador en Puebla y Bonilla en Baja California. Ambos de Morena, el PAN y el PRI se disputan la mayoría en Durango y el PAN tiene mayoría en Aguascalientes. Arrasó en Tamaulipas y Morena se queda con la mayoría del Congreso de Quintana Roo. Y la capital desquiciada. El denominado Movimiento Nacional de Taxistas ha llevado a cabo bloqueos a vialidades de acceso a la Ciudad de México desde las seis de la mañana en protesta porque el gobierno, dicen, no pone piso parejo para taxis y aplicaciones como Uber, Cabify o Didi. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Movilidad, Andrés Lalluz, ya dijeron que las aplicaciones no van a desaparecer y que no habrá además aumento de tarifas este año. Se dicen respetuosos de las manifestaciones, pero que por bloqueos podría haber consecuencias que lleven hasta la pérdida de la concesión. Hoy el presidente le pidió a los taxistas confianza en Claudia Sheinbaum y dijo que siempre van a ser escuchados, atendidos y hasta tendrán una mesa de diálogo con gobernación. Atención con esto. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que el arancel general de 5% anunciado por Donald Trump contra las importaciones desde México le costarían a los consumidores estadounidenses 17 mil millones de inicio. Y si llegara hasta el 25% que prometió Trump, el costo aumentaría hasta 80 mil millones de dólares. 25 estados de la Unión Americana tienen como primer socio comercial a México y eso parece que se les olvida. Esos estados deben ser el primer aliado en la negociación con Trump. Y cerramos con esto. Probablemente esta noticia a muchos de mi generación al menos les va a estresar un poco. Apple anunció que va a cerrar la aplicación iTunes después de 18 años. Y aunque este rumor ya llevaba un par de años, parece que ahora va en serio. En la conferencia anual de desarrolladores Apple va a anunciar el reemplazo por otras tres aplicaciones de música, televisión y podcast. Por supuesto, no podemos olvidar que fue un parteaguas. iTunes en el mundo de la música evitó la piratería, pero nada es para siempre. Ahí están las breves para empezar junio. Síganos en nuestras redes sociales o si quieren más información, ángelmetropolitano.com.mx ¡Suscríbete al canal!